Ya es oficial, este viernes 19 de enero, la modelo Melissa Paredes compartió un comunicado en sus redes sociales, anunciando el final de su relación con el bailarín Antonia Aranda, quien confirmó la noticia reposteando su mensaje, pero ella sorprende con un detalle inesperado. Han pasado nueve meses desde que la pareja realizó un romántico viaje por Disney, en donde el bailarín le propuso matrimonio, aunque hasta ahora no habían anunciado una fecha tentativa para su boda. ¿Qué habrá pasado para terminar? Si bien la pareja aún no ha dejado de seguirse mutuamente en sus cuentas de Instagram, un detalle de Melissa Paredes llama bastante la atención y causa más dudas sobre lo que podría haber pasado en su relación para que deciden terminar tras comprometerse en matrimonio. Antes de publicar el comunicado en donde se hace oficial el final de su relación, se ve una publicación de Antonia Aranda con su pareja en donde ella le pone que lo ama, pero tras terminar su romance, se visualiza que su comentario quedó completamente eliminado. En una reciente publicación de la actriz de Al Fondo al Sitio, se ve un comentario del popular activador, en donde él le dice te amo, pero no hay ningún comentario como respuesta. Ella no ha desactivado sus comentarios hasta ahora. ¿Por qué Melissa y Anthony no habían puesto fecha a su matrimonio? En una entrevista para América Televisión, la pareja se sinceró al confesar que hasta ahora no habían fijado una fecha de matrimonio, porque tenían otros proyectos más importantes en mente, en los que estaban priorizando darle su atención. Nada, teníamos mapeado solo lo de la UMU, así que estamos enfocados en eso, comentó Melissa Paredes, quien entre risas bromeaba que podían arrebatarse y organizar algo del momento. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Díganlo en los comentarios. ¡Gracias!